Mi nombre es Gérard Quispe García, soy docente de Educación Artística en Especialidad en Música. Mi persona, conjuntamente con la profesora María Lita Galpón, hemos tenido a bien de liderar este programa de vínculos solidarios educativos y espero compartir, compartir con los docentes de España, con los docentes de las diferentes áreas, como nosotros también lo vamos a hacer en este colegio. La finalidad de este vínculo solidario es compartir nuestras ideas, nuestra cultura, nuestras experiencias, tanto nosotros del Perú como los docentes y alumnos de España. ¿Qué más? Unirnos, porque somos un país, somos un solo mundo. ¿Sí? Entonces, yo quisiera decirles a ustedes que todos ustedes van a compartir, van a compartir con los compañeros, ¿de dónde? España. Muy bien. Entonces, ahora, quisiera, ¿no?, agradecerles a la ONG, a la ONG, a la ONG en Acción, que está promoviendo este vínculo solidario de educación, y decirles muchas gracias a los promotores de España, y a los promotores que están acá también en Perú, y decirles una frase tan bonita que es de nuestro colegio, lealtad, estudio, trabajo y disciplina. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Estamos de acuerdo en compartir nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestro arte, nuestra música, nuestro estudio, con nuestros amigos y nuestros compañeros y nuestros colegas de España? ¡Sí!